¿Cuál es el bullpen que se ha hablado tanto, de tanta calidad? Tú que lo conoces, tú eres cerrado, pero el resto del bullpen es tu compañero. Bueno, es un bullpen que, como tú dices, los muchachos saben jugar pelotas, saben pichar. Hay mucha experiencia, uno al otro nos vamos a ayudar mutuamente. Vamos a practicar las cosas pequeñas que yo creo que nos van a llevar esta noche. Y como equipo yo creo que vamos a salir adelante. ¿Por qué este bullpen puede ser clave para el éxito, tanto tú como los veteranos de Hotel, Vera, Casillas, ese conjunto de relevistas que tienen un importante trabajo, sea clave para conseguir triunfos en clase? Yo creo que sí, porque yo creo que cada oportunidad que le den a esos muchachos, ellos vienen con un propósito de Salomita y yo creo que con el favor de Dios lo vamos a lograr.